Bueno, buenas tardes, soy el Dr. Luis Alberto Rea. Hablar de hernia, podemos dividirlo en dos partes, ¿no? Hernia ventral o hernia inguinal. La hernia ventral son todas esas hernias que salen a través de un orificio natural como el ombligo o que surgen después de una cirugía, una intervención quirúrgica abierta o laparoscópica. Y las hernias inguinales son todas esas hernias que salen o protruyen a nivel de la región inguinal. En sí, todas las hernias requieren un tratamiento quirúrgico. La única manera de reparar una hernia es por medio de cirugía. La cirugía de hernias indica cuando existe una hernia. Todas las hernias ameritan una reparación quirúrgica, por lo que no dejarlas evolucionar o operarlas puede implicar que esta hernia a lo largo del tiempo crezca. Y de ser una reparación sencilla inicialmente, puede convertirse en todo un reto para el cirujano y para el paciente por la preparación y el tamaño de la hernia que puede generarse. Los riesgos de una cirugía de hernia van a depender precisamente del tipo de hernia. Actualmente, los riesgos son mínimos. Tratamos de preparar al paciente preparatoriamente para que lleguemos con las mayores probabilidades de éxito a una intervención química o a una cirugía. Entonces, podría decirle que los riesgos actuales de una reparación de una hernia son mínimos inherentes a cualquier procedimiento quirúrgico, como infección, sangrado, dolor, etc. Pero los riesgos son muy poquitos o una oportunidad muy baja de presentarnos. La diferencia entre una reparación de una hernia abierta y una hernia paroscópica radica en su tipo de abordaje y donde colocamos la malla al momento de ser reparadas. Y también radica en la evolución que tiene el paciente posoperatoriamente. Una hernia liminal aparoscópica tiene una evolución mucho más rápida, una recuperación, una integración de sus actividades cotidianas mucho más rápida que una cirugía abierta. También, la incidencia de dolor posoperatorio es muchísimo menor, así como la incidencia e infección del sitio quirúrgico. Realmente, los cuidados posoperatorios después de una reparación hernia liminal aparoscópica son mínimos. El paciente se puede manejar de manera ambulatoria, quiere decir que se puede operar y el mismo día salir del hospital. Si es que el paciente así lo desea, los riesgos son mínimos que el paciente se quiera ir a su casa el mismo día. Y los cuidados que tienen que tener, pues es nada más baño diario y aseo con agua y jabón de sus heridas. No levantar objetos pesados, nada más de 15 o 20 kilos. Y no manejar durante los primeros 10 a 15 días. De ahí, el paciente puede caminar, bajar, subir escaleras. Realmente recupera casi su funcionalidad total en los primeros días posoperatorios. Y conforme va avanzando el evento quirúrgico, pues él se va sintiendo una mejoría notable del dolor posoperatorio. Gracias. 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 Gracias.